¡Suscríbete! ¡Ay, a la cabeza por fuera! Está ubicado el competidor. Diferente en los últimos 600 metros. ¡Ay, Lucha adelante! Remanso por dentro, por fuera. Viene corriendo. Gracias a Bostos adentro. Está ubicado ejecutivo cuerpo y cuarto. Quedó el número 7, Minisueño de Triunfo. Medio cuerpo, por fuera. Corre el competidor número 6, Mr. Jones. Comienzan a volcar el codo los de la quinta. Ya están a la recta final. 300 para el disco. Adelante, viene corriendo. Gracias a Bostos. Dos cuerpos y medio. Lo sigue por fuera. Mr. Jones adentro. Viene corriendo el competidor. Remanso cuarto abierto. Diferente en los últimos 100 metros. Siempre adelante. Gracias a Bostos. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera. Mr. Jones que descuenta en los últimos 40 metros. Por dentro el 10. Gracias a Bostos. La cabeza de ventaja. Gana la quinta. Y cruzaron el disco. Pintaja. Decidüe. Fui. Oh. Tampaja. Bien. Y 사os de ventaja. Pintaje. Gracias.